Tenemos con nosotros a Marijela Samudio, gracias por estar nuevamente con nosotros. La obesidad infantil, bueno yo creo que Estados Unidos es uno de los países con mayor rango o mayor niveles de obesidad infantil debido a que la comida, bueno, es todo frito, muchos comen en la calle. Háblanos de esto, bienvenida nuevamente. Hola, ¿cómo están a todos? Muchísimas gracias por volverme a invitar y feliz de estar aquí con sus papás y con las mamás para poder contribuir en su proceso de paternidad. Y todo este tipo de temas es muy interesante. Vamos a hablar hoy de cómo fomentar el deporte en nuestros hijos. Entonces, y bueno, como tú estabas comentando, no solamente es en Estados Unidos, a nivel Latinoamérica, lo estaba justo platicando con Cristian, es alarmante el índice que tenemos en obesidad y cómo ha ido incrementando. Entonces, bueno, algunas herramientas que les puedo decir como papás. La primera es, para poder fomentar esto, el ejemplo, tú como papá. Y me van a decir, es que este tema del ejemplo es muy trillado, porque es lo que debes de hacer. En todo, como papá, tú eres el ejemplo. Pero en verdad hay que hacer conciencia de que si tus hijos no te ven a ti practicando o activo en cualquier tipo de deporte, caminar, correr, andar en bici, cualquier cosa que tú decidas hacer, ellos es muy difícil que lo hagan porque tú eres su guía, eres totalmente la persona a la que están imitando. Entonces, no nada más es que, igual y tú eres un papá muy activo, que generalmente lo haces. Tienes que hacer consciente a tu hijo, decirle, mira cómo me estoy poniendo hoy los tenis y esta ropa de ejercicio porque quiero salir a respirar oxígeno, porque quiero sentirme mejor. No querés, Marijana, perdón que te interrumpa ahí. Además, yo creo que es muy importante que en estos primeros años que todavía nos ven como superhéroes a los padres, que realmente, con el ejemplo, que vean realmente, bueno, que somos los superhéroes, para que empiecen a imitarnos, por lo menos en estos primeros años hasta que se les queda ya el hábito. Es que el aprendizaje se da totalmente a través de la imitación, sobre todo lo que son en los primeros años, lo que es la primera y la segunda infancia. Y lo que tú hablas, un hábito únicamente se va a crear a forma de estarlo haciendo consistentemente, ¿no? Todos los días. Sí. Entonces, bueno, el primero es el ejemplo. El segundo tema que es bien importante reforzar con nuestros hijos es los beneficios que les va a dar el deporte. Eso, la actividad física que le enseña a los niños. Sí, pero más allá de la salud, porque siempre es, has ejercido porque es bueno y porque vas a estar saludable y por tal, más allá que este tema, también es decirle, explicarle cuál es el beneficio, ¿no? Por ejemplo, vas a tener mayor concentración, te sientes con otro tipo de energía, pero tú cuando lo estés haciendo, dile, ay, qué rico este ejercicio que hice hoy en la mañana, me siento con otra energía, me siento más positivo, me siento con ganas de irme a trabajar, qué bueno que en la mañana me desperté temprano y lo hice porque voy con todo al trabajo. Porque para que aprendan a identificar lo que se siente, ¿no? Que conozcan sus sentimientos, sus emociones, porque nada más estarle dando instrucciones a nuestros hijos, su cabeza todavía no está para nada más tomarlo y ya, sino que ellos lo tienen que ir experimentando, primero a través de nuestro ejemplo y de lo que los vamos diciendo y después de lo que ellos van viviendo, ¿ok? Entonces, este tipo de beneficios, cuando ellos lo ven, o por ejemplo, el niño que nada, entonces tú le dices, es que cuando tú estás nadando, la natación es de los deportes que mayor oxigenación te da en los pulmones y esto te hace más fuerte. Y después, ¿cómo lo vas a poder ver reflejado? ¿A ti te gusta ir al parque, mi amor? Sí. Entonces, cuando te subes a todos los juegos y corres de un lado al otro, ¿sabes por qué tú lo estás haciendo tan bien? Porque tienes tanto aire puro y que te oxigena la sangre como corre de arriba abajo por tu clase de natación. Entonces, además es una herramienta valiosísima para el niño que le choca ir a la natación. Y algo que pasa muchísimo y vale la pena mencionarlo, que a veces como padres les queremos dar muchas instrucciones de cómo tienen que hacer las cosas y entonces eso se vuelve cansón, ¿no? Claro, ahí voy. Ese es el tercer punto, pero me parece maravilloso cómo lo tienes muy presente. Se ve que tienes un hijo y que lo estás educando positivamente. Valorar el esfuerzo del hijo. O sea, siempre que esté tu hijo en alguna actividad, hacerle ver lo positivo de lo que esté haciendo. Si eres el papá que, no, pero es que no estás haciendo bien la abrazada, no es que así no se patea el balón, es que la gimnasia, yo cuando era chica me paraba de manos y me quedaba como hijo, obviamente te voltean a ver así y te dicen que aburrido y menos ganas van a tener de hacerlo. Hay que demostrarles más, los niños son bien visuales y tú se lo haces en un papel y le dices, este es el proceso por el que tú estás atravesando, tienes que llegar a esta meta. Y la meta no siempre va a ser la medalla que te den o el trofeo o el primer lugar, es lo que tú puedas lograr de aquí a acá, en tu clase de tal deporte. Y entonces estarle reconociendo eso todo el tiempo. Y también eso les puede incentivar el nivel de competitividad también que pueden tener, no solamente en el ejercicio, sino también para los negocios, para hacer algo en su vida cotidiana muy lejos de lo frustrado que se sienta por no poder hacer el deporte, ¿cierto? Exactamente, es una lección de vida. Y una herramienta que les voy a regalar que de verdad no saben lo útil que es, es poderles hacerles saber a detalle algo que estén haciendo. Por ejemplo, si tu hija hace ballet y entonces estás viéndola y poderle decir, pero ¿cómo logras poner las manos acá y pararte en puntitas? Eso yo no puedo, eso necesita muchísimo equilibrio. Y entonces en ese momento estás haciendo contacto, conexión realmente con tu hijo y se siente valorado. Lo que los niños necesitan es sentirse valiosos, que los estás viendo. Y no solamente el chiquito que te estoy hablando de un año, un adolescente de 15 años, 16, que tú veas a su partido de soccer y le digas, es que diste un cañonazo porque qué fuerza tienes en esa pierna. ¿Qué tipo de juegos o juguetes son sin género? ¿Qué pueden jugar tanto niñas como niños? Porque muchas veces dicen, no, el ego es de niña, no, qué carita es de niño. Todo lo que son este tipo de juguetes donde puedes armar figuras, rompecabezas, de verdad, juegos de mesa. Invito a que las familias tengan un día especial a la semana porque se pueden unir y de verdad aprenden muchas cosas los niños. Y dejar los teléfonos un poco a un lado y lo que es la tecnología. Sin distractores, que así empezó el reportaje, que los niños pasan demasiado tiempo y entonces viene el problema de obesidad. O sea, que distractores, celulares, iPads, todo lo electrónico, no lo necesitamos para conectar. Exactamente. Maríjela, por favor, recuérdamos tus redes sociales y todos los sitios donde te podamos contactar y ver tus conferencias. Muchísimas gracias. Bueno, en Padres Asertivos, en Facebook, en Instagram, pero los invito a que se suscriban gratuitamente en www.padresasertivos.com reciben un boletín. Justo este mes entrevisté a una triatleta que es mamá y hablamos de la importancia del ejercicio y como mamá cómo fomentas esta práctica del deporte en tus hijos. Pero sobre todo, el 17 de abril se abren inscripciones para mi taller en línea. Así que ojalá tenga... 17 de abril, ¿dónde, dónde, dónde, dónde va a ser? En www.padresasertivos.com Ahí se suscriben, se inscriben y va a ser en línea. Entonces van a poder tener todo este tipo de herramientas y van a tener una llamada a la semana donde pueden hacer preguntas. Y lo que yo más quiero de verdad es poder contribuir en tu proceso, papás y mamás, y ayudarlos y que seamos una comunidad cada vez de más padres y madres conscientes. Pues yo me voy a inscribir, Madre de Los Ángeles. Tú también te deberías de inscribir para hacer la tarea. Para irme entrenando. Para irme entrenando. Exactamente. Tengo que hacer la tarea. Muchísimas gracias, Cristian, por darme esa buena recomendación. Claro que sí. Marijela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y compartir este rato agradable y tanta información importante que muchos padres de familia a lo mejor estaban ignorantes de esto. Así que los veo muy pronto por acá.